Quiero anunciar por este medio que he decidido a mis 67 años trabajar para una postulación parlamentaria conjuntamente cuando hayan elecciones presidenciales. Esto en base a muchas situaciones vividas durante largos años y porque creo que puedo aportar a mi país desde esa instancia, aunque sea por un solo periodo. He visto como la salud en Chile sigue siendo un privilegio para algunos pocos y unos muchos mueren día a día producto de un verdadero genocidio en listas de espera de nunca acabar. Es el caso de una persona conocida que estaba en Temuco tres semanas para ser operado del corazón y aún sigue esperando lejos de su ciudad natal, que es Puerto Montt, 500 kilómetros. Y ahí está esperando durante tres semanas. No hay salud para eso. En lo personal, tuve que recurrir a médicos particulares en Santiago porque los gastroenterólogos en Puerto Montt me estaban matando. Y así suma y sigue. No es mi caso personal, sino que es el caso de muchos. Y eso realmente es un verdadero genocidio y un maltrato al adulto mayor y a la gente en general. La salud en Chile es un privilegio para algunos pocos que tienen el dinero para poder hacerlo. Y eso realmente duele el alma. Por otro lado, es realmente doloroso ver cómo el tema de las pensiones de los ancianos, de la tercera edad, sigue esperando porque unos pocos o unos muchos quieren hacer privilegiar sus intereses ideológicos a los intereses de la mayoría de la gente que está padeciendo con pensiones miserables, salud mala, una clase media reventada, en la cual nadie se preocupa. El gobierno del presidente Piñera llegó al gobierno por un caballito de Troya que era mejorar las pensiones, mejorar la salud y la clase media protegida. Vamos para dos años de gobierno y aún no hay nada de ello. Pero sé que han habido problemas, sé que se han enfrentado a una oposición cerrada y obcecada que me recuerda a los años 70 con Salvador Allende. Creo que es el momento de pensar en Chile y no pensar en sus mezquinos intereses. Por eso es que he decidido definitivamente ingresar a la arena política nuevamente a los años, 67 años, después de llevar prácticamente casi tres décadas de una forma u otra en la vida nacional. Modestamente en mis medidas. No tengo los medios de comunicación, no tengo los medios económicos, ni tengo tampoco los conocidos como para poder tener la posibilidad de hablar. Pero muchas de las cosas que he subido a mis canales de YouTube o Twitter, Facebook, me son copiadas. Me alegro porque por lo menos sirven para algo. Pero he decidido, como digo, ingresar a la arena política definitivamente y trabajar por una candidatura a parlamentario para dos años más. Y a eso me abocaré estos dos años. Dios me acompañe, Dios me dé salud y espero contar con el apoyo de la gente que aprecio y quiero. Muchas gracias.